Muy bien, ¿cómo es el tema de James Rodríguez? En principio aparecieron defensores, ¿ustedes recuerdan como Vanderlei Luxemburgo? Elogios. Elogios, que cómo es posible que un técnico no sepa entender a un talento como James Rodríguez, etcétera, etcétera. Por ahí hubo también otro jugador de fútbol, no preciso en este momento quién fue, pero hubo otro ex jugador de fútbol que salió a defender a James Rodríguez en medios de comunicación en Brasil. Pero hay otros que después de la Copa América, entonces ya le reclaman el por qué jugaba tan bien con Colombia y no jugaba tan bien con el Sao Paulo. Esa es la historia como de no creer del caso de James Rodríguez. Palo porque bocas, palo porque no bocas, palo porque no jugabas en el Sao Paulo y palo porque juega mucho en la selección Colombia. Así es, mire, este gran momento de James Rodríguez en la Copa América tiene revolucionado literalmente a los medios en Brasil. Primero habló Siciño. Dice que James utilizó el Sao Paulo prácticamente solamente para brillar en Colombia. Siciño, lateral derecho del Sao Paulo, quien fue jugador del Real Madrid. Exactamente. Pero se lesionó la rodilla, no rindió bien, después pasó por la roma. Primero se lesionó el hígado y después la rodilla. Porque con el paso del tiempo él reconoció que no sabía cómo llegaba a los partidos. Exactamente. Porque en la semana livaba y livaba. Pintaba bien Javier, un gran lateral, pintaba como reemplazo de Cafú y que se quedó ahí. Bueno, a Siciño lo enfrentó en Once Caldas en la Copa Libertadores del 2004. Ustedes recuerdan cuando Juan Carlos Henao coloca la pelota contra el piso y con la cabeza empieza a moverla, amasarla. El que llega ahí a tratar de meterle el puntazo cuando él tenía la pelota contra el piso fue Siciño. Antes de ser preferido al Real Madrid. ¿Qué fue lo que dijo Siciño? ¿Dónde estaba ese jugador cuando estaba en Sao Paulo? Esa es la cuestión. Sao Paulo quiere que James haga lo mismo que hizo en la selección. Pero parece que James no quiere jugar aquí. La sensación que tengo es que James usó al Sao Paulo para prepararse para la Copa América. Yo creo que James debe estar pensando, voy a tener que volver a Sao Paulo y esperar a que mi representante me encuentre otro equipo. Él no quiere jugar en Sao Paulo. Su actitud lo tiene todo. Si James juega aunque sea 45 minutos de lo que hizo en la Copa América, ya es excelente. No necesita más que eso, hermano. Pero si no quieres, pues nada, ve con Dios. Puedes ir a donde quieres, puedes ir a jugar a donde quieras, pero no usar nuestra tricolor solo para prepararte. Siciño, bueno. Entonces, palo para James Rodríguez. ¿Quién más? Siciño, Siciño, que armó el debate. Bueno, habló también de Paulo Sergio, que fue campeón del mundo en el 94 con Brasil. Dijo, bueno, que estaba muy sorprendido de ese estado físico de James, que no ve por ningún lado en Sao Paulo. ¿Son cuántas partidas? Seis, sete partidos. ¿Cuántos partidos son? Seis. Seguidos. Los jugó todos y no tenía ningún problema físico. Eso es lo que me impresiona. Llegas a Sao Paulo, hay un problema aquí, no quiere tirar el penal aquí. Es bueno escuchar la otra versión. Quiero quedarme, estoy comprometido, voy a tener excelente temporada. O si no, di la verdad, realmente no me siento bien aquí, quiero nuevos aires, la verdad no duele y es muy buena para todos. Dice Paulo Sergio. Ídolo, estamos hablando de ídolos del Real Madrid. Perdón, del Sao Paulo. Del Sao Paulo. Y Osmar Garrafa, que es panelista de la Gaceta. Es panelista de la Gaceta Esportiva y mire lo que le exige a James. Dice que quiere una rueda de prensa de James para explicar por qué no juega así en Sao Paulo. James debería dar una entrevista, una rueda de prensa para explicar. Explicar por qué no juega así en Sao Paulo. Estoy harto de oír hablar al presidente, a Maurici, a Subeldía. ¿Y por qué no habla el jugador, él? Subeldía dijo que jugara conmigo quien esté comprometido. Pero es importante escuchar la otra versión también, la de James. Hay una posición ahí. Ahora hay una nueva situación y por la copa que jugó James, dice él al final, creo que debe una explicación a todos. Ese es el ambiente que espera James entonces en Sao Paulo. Pero la rueda de prensa la tiene que dar, es el técnico que no lo ponía. Yo estoy con lo que dijo usted Javier el otro día. Pero lo que dice el periodista es, ya estoy cansado de escuchar a la versión del técnico, de los directivos, hablan todos y de James no conocemos la versión. Pero Garrafa, Dairo Moreno había ese callado, cambiado el apellido, ¿sí o no, Javier? Dairo Garrafa también, pero es una familia bacana con Bebeto. No, pues pucha, lo que hace falta es decir, o no, con la industria de licores, sí señor, claro. ¿Qué va a decir James si James habla con la pelota? No, va a decir que... ¿Cómo así que habla con la pelota? Pues habla, cuando James tiene el balón en los pies está hablando. Ahí están los mensajes, claritos. Uno por la mañana habla con la... Que merecía más oportunidad, como puede decir cualquier jugador que no ha tenido un buen desempeño en el equipo, dice, me ha faltado oportunidad, no me tienen confianza, el técnico cree que no le rinde en tal lugar. En fin, pues va a dar algunas explicaciones seguramente, o de pronto podrá decir, tuve, lamentablemente tuve algunas lesiones que me incapacitaron, que no pude desarrollar todo mi fútbol. Pero nunca va a jugar. ¿Qué otra cosa podrá decir? Yo creo, Javi, que eso... No va a decir lo que sugiere los dos jugadores estos que sugieren que James... Sugiere, no, lo dicen explícitamente que James aprovechó al Sao Paulo para prepararse. Si se hubiera querido, que no es así... No, si hubiera utilizado el Sao Paulo no se hubiera preparado para la Copa América. Claro. Esa es la realidad. No se hubiera podido preparar para la Copa América porque en el Sao Paulo no lo ponían, no lo llevaban, no lo alineaban, nada. No jugaban, no competían. Claro, exactamente. Pero, profe, mire... ¿De qué manera se preparó, dice un ello? Yo no sé, no entiendo. Se preparó jugando partidos... Eso es lo que dice Cicinho, lo que dice el profe. ¿De qué manera se preparó James Rodríguez con la selección jugando? ¿Cuántos partidos antes de la Copa América jugó James Rodríguez? Los dos, los dos que hizo la selección. Los dos y jugó seis minutos frente al Palmeiras. Sí, con Sao Paulo realmente solo tiene como doce partidos. No, son los dos con selección. Se preparó, fue con la selección Colombia. Se preparó con todo lo que le diseñaron desde el cuerpo técnico, el selección de la Copa América. Claro, eso es fundamental, Javier. Eso es fundamental. Allá en el Sao Paulo no encontraba su lugar, no encontraba... De pronto le faltó también decirle al entrenador, profe, mire, o míster, o subo el día, como le diga. Yo siento que puedo aportarle más aquí y ponerse de acuerdo también, porque a veces también hay que hablar con el entrenador y llegar a un acuerdo. No para que jueguen a favor mío, no, no. Pero donde el jugador le pueda explicar al entrenador, profe, mire, yo me siento mejor aquí. Yo estoy seguro que yo le puedo aportar mucho aquí. Deme confianza, regáleme cuatro o cinco partidos seguidos y le prometo que tal, tal, tal. Si usted no me ve en medio de lo que yo le estoy explicando y definitivamente no le doy el rendimiento, pues usted tome la decisión que le corresponde. Pero permítame, porque eso también se puede dialogar. Y eso es lo que está pidiendo justamente, profe. El último audio que escuchamos de Osmar Garrafa que dice, bueno, es que yo creo que se ponen hasta del lado de James y dicen, es que le creemos, porque mire el fútbol que hizo en la Copa América, mire todo lo que hizo. Queremos que James nos explique o nos diga qué es lo que pasa con su bel día. Hasta ahí lo entiendo yo. Yo digo que el ambiente para James está enrarecido, pero desde el cuerpo técnico del Sao Paulo. Ustedes recuerdan la última rueda de Prisa que dio cuando no quería responder y se dio cuenta que se estaba equivocando. Yo creo que eso lo dice absolutamente todo. Si quieren alguna respuesta, los ex jugadores del Sao Paulo que ahora aseguran que lo que hizo va a aprovechar al Sao Paulo para prepararse, escuchen a su bel día, que sin llegar ya posicionado como técnico del Sao Paulo había dado algunas versiones que hacían ver la resistencia hacia el jugador colombiano, las cuales se ratificaron mientras estábamos en la Copa América. Es que no se nos puede olvidar de esto, de esto que dijo su bel día. Escuchen. Pero yo quería saber del señor, con todo el desempeño que el James Rodríguez está teniendo en la Copa América, él hoy, con él hoy en una partida, ¿el placar sería diferente? ¿Qué dice? Perdón, ¿eh? Vamos a hablar de lo que está... Imagínense que estoy con el árbitro... Mamita, querida. Siguiente pregunta. Profesor, buenas noches. Yo, por favor, me creo que James está haciendo un gran campeonato. Se dio cuenta que estaba... Un gran campeonato. Y me pone contento porque primero el jugador de Sao Paulo. Segundo, porque es un... No lo conozco mucho, pero me imagino que es una buena persona y... Y Colombia está haciendo un gran campeonato. Y me alegro porque los dos... Los dos finalistas son los que han desplegado buen fútbol. Así que, que ganen mejor. No lo conozco, pero supongo que es una buena persona. A ver, quien está en el mundo del fútbol sabe quién es quién. Si él se ha tomado un café, por ejemplo, en la cafetería del Hotel Presidente, en la 9 de julio, donde se reúnen la mayoría de técnicos del fútbol, se reunían, no sé si todavía lo tienen como la cafetería del fútbol, se reúnen o se reunían para hablar de fútbol, todo el mundo sabe quién es quién. Todo el mundo conoce la vida de todo el mundo que está en el medio. Entonces, viene a posar ahora que no lo conozco, que supongo que es una buena persona. ¿Y desde el principio? Eso no se lo cree absolutamente nadie a Luis Ubaldía. Nadie se lo cree. Porque los técnicos de fútbol, lo primero que se informan, más que de la parte, y usted no me deja mentir, Castel, más que de la parte futbolística, que es la más evidente, la que ven, la que aprecian. Conoce todos. Exactamente, esa la conoce todos, es de la parte íntima para poderse asomar a la dirección de un equipo de fútbol, saber qué tipo de camerino tiene, ellos lo determinan, qué camerino tengo para saber qué posibilidades tiene mi proyecto. Y si no, y si lo resiste, como lo resistió en la primera pregunta, y además dice que no lo conoce, pues estamos hablando del técnico, el primer técnico de alta categoría, de altísimo nivel, desactualizado. Porque los técnicos Castel saben quién es quién en el camerino. Claro, claro que sí. Y se interesan por conocer la parte personal, la relación, la forma como se relacionan, más porque la futbolística, hasta usted y yo lo conocemos de cuántos futbolistas, de no sé, 100, 200, 1000. Pero después el entrenador que va a convivir con ellos necesita informarse, saber, conocer cómo es, como persona, como integrante de grupo, en fin, una cantidad de cosas personales que hacen de la convivencia del grupo. Incluso, Javi, en los medios brasileños, cuando se tocó ese tema de esa pregunta, de esa risa irónica, ellos decían que al mismo sube el día y a otros técnicos ahí en Brasil, les han preguntado hasta por jugadores de las divisiones menores, de la cantera, de todo, y habían respondido. O sea, conocen en su totalidad, no solo la plantilla titular, sino también los que vienen en formación, ellos están empapados de todo eso. Cuando a él lo contratan como técnico del Sao Paulo, la primera pregunta, ni lo pregunta, él mira qué nómina tiene, qué jugador, los tiene que conocer. Claro, claro. Así es. Lo primero, reviso la plantilla, veo qué jugadores hay, si no los conozco, empiezo a mirarlos. Claro. Así es, así es. Bueno, le espera un camino tormentoso a James Rodríguez, hostil. La ventaja que tiene James es que estamos, ¿qué día de...? Estamos a 16 de julio, ¿cierto? Sí, señor. ¿A cuántos días estamos del partido de eliminatoria? Contra Perú. El cinco. Sufra un mesecito y pico James que vuelve al cielo. Un mes y 20 días. Un mes y 20 días. Sí, que después viene aquí a la Selección Colombia y en la Selección Colombia pues entra en el ambiente que ama, en el ambiente donde se siente correspondido, que es el del seleccionado colombiano de fútbol, donde tiene un técnico que lo mima, lo consiente, lo valora, que es el señor Néstor Lorenzo. Y por favor, no cambie. Eso es lo que siempre le dicen a uno con alguien. Hasta luego, no cambie. James, no cambie. Que esta foto del último James, que hemos visto, es el James que le puede servir a Colombia, que le sirve a Colombia. Ese James comunicativo, ese James solidario con sus compañeros, ese James primero en la fila, ese James simpático cuando sale de concentración y se abraza con los hinchas, carga muchachitos, todo eso. Ese es el James distinto que no habíamos visto y es el James que hoy tiene conectada a Colombia. Así es. Ese es el James Rodríguez. A propósito, profe, ¿usted no cree que Gustavo Alfaro ya debe conocer la totalidad de la nómina de Paraguay? Seguro, seguro, Javier. Los técnicos, más allá de que estén en un lugar, siempre están, digamos, supervisando todo lo que pasa alrededor del fútbol, jugadores, dónde están, cómo juegan, cómo juega tal equipo, qué jugadores se destacan en tal selección. Están permanentemente estudiando, mirando a todo el fútbol en general. Porque en las próximas horas se debe estar cerrando el paso de Gustavo Alfaro, la selección de Paraguay estará pagando la rescisión de contrato a la selección de Costa Rica. Yo estaba mirando la tabla de posiciones, nos ayuda Juan Camilo en la tabla de posiciones. Veo que no está muy lejos, está de octavo tal vez, sí, de octavo el equipo paraguayo, pero con muy pocos puntos de diferencia para acceder a los lugares de clasificación. Recuerde que son seis lugares y medio. ¿El primero lo ocupa quién en este momento? El primero lo ocupa Argentina, tiene 15 puntos, segundo Uruguay 13, tercero Colombia 12, cuarto Venezuela 9, quinto Ecuador 8, sexto Brasil 7, Paraguay tiene el medio cupo 5 puntos, está solo a dos puntos de Brasil. Y octavo viene Chile, tiene los mismos puntos de Paraguay, pero está bajo por diferencia de gol. Es decir, Paraguay en este momento está en zona de repechaje, de Paraguay. Lo que pasa es que uno tiene, a ver, ¿cómo no va a pensar en los amigos con los que hemos compartido tanto tiempo? ¿Le toca arrancar en la eliminatoria Paraguay, creo que es con Uruguay o con Brasil? ¿O le toca Uruguay, después Brasil y después Ecuador? Sí, Uruguay, Uruguay, Paraguay. Uruguay, Paraguay. En Montevideo. Después viene Paraguay-Brasil en la fecha del 8 al 10. Ahí viene, sí. Y la próxima. En Ecuador. Ecuador-Paraguay. Ecuador-Paraguay. Ecuador-Paraguay en Quito. Sí, en octubre. Sí, en Quito. Bueno, muy teso ese. Y la 10. Y luego sí, Paraguay-Venezuela. Pero Lechuga está acostumbrado a esas sillas eléctricas. Le encantan esas sillas eléctricas. Al profesor Lechuga, nuestro compañero. La única de confort que ha encontrado es la del gol caracoles. Sí, tenemos las 3 de la tarde, 38 minutos. Seguimos en Blog Deportivo, aquí en Blu Radio. El único show deportivo en la radio. Ya viene Valentín, un minuto de noticias. Nos preparamos a las cuatro voces, Populi. En Blu Radio.